Ruedas 4, ruedas contra el adoquín, te mire indiferente al andar y la nave va por la ciudad Rompe al pase todo alrededor, me mira el ojo del radiador y dentro se te ve como mucho mejor Ruedas 4, ruedas contra el ángel Ahora que has parado invítame a subirme Perdido el sitio del conductor, veo lo que quieres de mi por el retrovisor Aquí dentro dices me parece bien al mismo ritmo de tu motor No hay mejor lugar para los dos Ruedas 4, ruedas contra el ángel Ruedas 4, ruedas contra el adoquín, repetimos casi sin descansar Una vez que empiezas no lo puedes dejar Ruedas 4, ruedas contra el ángel Ruedas contra el ángel Sácanos a los dos Muy, muy lejos de aquí ¡Uh, Rolls Royce! ¡Uh, Rolls Royce! ¡Uh, Rolls Royce! ¡Uh, Rolls Royce! ¡Uh, Rolls Royce!